A continuación, escucharemos al ministro de Defensa Nacional, el señor Carlos Holmes Trujillo. Señor Presidente de la República, señora Vicepresidente de la República, muy queridos generales, almirantes, muy queridas oficiales de las distintas fuerzas que están presentes, señora consejera, queridas y queridos compatriotas. Me siento muy orgulloso como ministro de Defensa de estar aquí con ustedes hoy, para presentar los lineamientos orientados a la promoción de la equidad de género y a la prevención integral de la violencia de género en la fuerza pública. La fuerza pública ha sido punta de lanza en Colombia en cuanto al liderazgo, promoción e innovación sobre el rol de la mujer, la equidad de género y la prevención de la violencia sexual. No se trata de incorporar mujeres por cumplir una cuota. Se trata de entender, valorar y potenciar el aporte de las mujeres a la misionalidad de la fuerza pública en cada una de sus áreas. Las mujeres cumplen un rol fundamental en la protección de todos los colombianos, y como institución y como Estado, es nuestro deber protegerlas. En virtud de lo anterior, el Ministerio de Defensa expidió la política pública sectorial de transversalización del enfoque de género, con el objetivo de eliminar las posibles brechas de desigualdad, fortalecer la estructura institucional, la cualificación y competencia del personal uniformado. Esta política promueve el desarrollo de las competencias profesionales y militares integrales, de las mujeres militares, y establece mecanismos institucionales para lograr armonizar su vida militar con la familiar, reconociendo el rol crucial de la mujer en la fuerza pública y en la sociedad. Adicionalmente, desarrollamos una capacitación específica para todo el personal uniformado, enfocada en sensibilización en materia de género y la prevención de la violencia sexual, violencia contra la mujer y la violencia basada en género. Nuestro objetivo es resaltar y proteger el rol de la mujer en todos los niveles al interior de la fuerza pública. Hoy en día, el rol de la mujer en la fuerza pública no está circunscrito a temas administrativos únicamente. Las mujeres militares y policías participan en temas logísticos, en la vigilancia, en inteligencia, investigación criminal, aviación y en la planeación y evaluación de las operaciones, entre otros aspectos. Nuestra fuerza pública ha evolucionado a lo largo de los años, desde contar con personal solo masculino, a unas fuerzas militares y de policía, cada vez más profesionales, compuestas e integradas por hombres y mujeres altamente calificados y capacitados para el cumplimiento de la misión desde diferentes roles. Nuestra fuerza pública cuenta hoy con un total de 18 mil 742 mujeres militares y policías. Con esto, ratificamos el compromiso del Ministerio de Defensa de dignificar y honrar el papel que cumple la mujer en la fuerza pública. El papel de la mujer en nuestras fuerzas militares y de policía, como en todos los escenarios donde ellas se desempeñan, es de una gran eficiencia y responsabilidad. Son ejemplo para la sociedad. Quiero que haya más mujeres, como lo quiere usted, señor Presidente, en nuestras fuerzas. Muchas más y en las mejores posiciones. Rechazamos tajantemente todas las formas de violencia y conductas que atenten contra la dignidad de todas las mujeres en la institución. Los lineamientos que hoy presentamos para promover la equidad de género en las fuerzas militares y de policía tienen tres ejes estratégicos. Prevención, atención y protección, investigación y sanción. Para trabajar el primer eje, la prevención, se constituirá una mesa de trabajo por parte del Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para revisar y fortalecer los procesos actuales de incorporación y reclutamiento, en particular en el campo de la salud mental, con el fin de detectar rasgos de comisión de violencias basadas en género. Hemos comenzado a trabajar ya en un plan de formación, capacitación, instrucción y entrenamiento sobre derechos humanos, violencias basadas en género y difusión de la política de género en cada institución de la fuerza pública. Cada una de las fuerzas, en sus documentos de doctrina y operacionales, de acuerdo con su misionalidad, incorporará instrucciones precisas de comportamiento frente a la prevención y respuesta a las violencias basadas en el género. Y vamos a fortalecer, a través de diversos canales, la denuncia y el reporte de casos de violencias basadas en el género, particularmente la violencia contra las mujeres cometidas por miembros de la fuerza pública en actividades propias del servicio o ajenas a éste. Tenemos que trabajar con mucho rigor este tema de la denuncia. Le hemos pedido a cada fuerza que determine con precisión los canales de denuncia de cualquier abuso y se ha hecho con mucho detalle. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han habilitado sus canales de intranet, redes sociales, emisoras y revistas como canales de denuncia. Si bien hoy estamos presentando los lineamientos de esta política, ya estamos adelantando acciones concretas. El Ejército Nacional tiene la publicación de una guía práctica para el mantenimiento de ambientes laborales libres de violencia sexual. Se han realizado cinco seminarios internacionales sobre prevención de las violencias basadas en género y réplica desde 2017 de la campaña HeForShe en todas las escuelas de capacitación con el mensaje de cero tolerancia a la violencia sexual. La Fuerza Aérea Colombiana tiene una guía de atención y prevención de la violencia sexual y de género, elabora boletines, infogramas sobre violencia sexual y videos, con el fin de generar comportamientos y patrones de denuncia que informen sobre cualquier tipo de violencias. La Armada Nacional tiene una campaña de prevención de la violencia de género en todas las unidades y una ruta de atención en la Intranet. Y la Policía Nacional tiene guías de formación en violencia de género y realiza campañas de prevención dentro del sistema de atención a la familia policial y de la estrategia patrulla en casa. Tengo que repetir lo que dije al comienzo, señor presidente. Me siento muy orgulloso, siguiendo además sus instrucciones, de que su gobierno, a través del Ministerio de Defensa, tenga una política pública para fortalecer el respeto integral a la mujer en las filas de nuestras fuerzas militares y de policía y que ellas mismas estén comprometidas con este noble propósito. Queremos más mujeres en nuestra fuerza pública. Su presencia no solo nos honra, sino que nos hace mejores en nuestra misión de proteger a todos los colombianos. Muchas gracias.